Ya no puedo ver más Tienes que escuchar Lo que vine a ofrecer Y no te escapas De esta noche no me guardo las palabras Sueñé siempre con tener esta velada Y que tengo que contarte a ti Si me das tu dirección Yo te mando mil cartas Si me das tu cuenta de banco Un millón de pesos Toda la noche a rodillas O a Dios le rezo Porque antes que se acabe El año tú me deves un beso Y empezar el 2023 Bien cabrón Contigo hay un blunt Tú te ves asesino con ese man Me mata sin un pistolo Ojalá entendiera que son únicas y primeras Así que vengan los que quieran Los de afuera son de paloma Sé que a veces debes pensar Que no te pienso Mientras caño borrarte la inseguridad Los besos Yo sé cuándo que no paro de pensarte En la distancia que no me deja tocarte Que esa baby me tiene despierta tan tarde Tengo cuenta que más lleno cuenta que es nada No me buscame, pero Mami, búscame en casa Pa' saber lo que pasa Si tú me pruebas de casa No se paro ni te abraza Yo no puedo por tocarte Pero a mí me atrevo a estar de alta Tú con cualquiera un filo aparta A mí tú eres aparta De mí no te escapas Que esta noche no me acuerdo las palabras Soñé siempre con tener esta velada Y que tengo que juntarte a ti Cuando tú eres de arena Solo indica cada pabó a mí Mami, no me importa lo que ellos puedan decir Mami, juro que te quiero tal vez Vamos y solo viviéramos Es el trueno, papá No cuesta mucho dar detalles sacrificadas Hice lo mejor que pude para dedicar aquí una frase Y aunque siempre me pida más y se lo haga imposible Siempre vas a tener un soldado pa' hacer lo que pasa Y yo te compro un Benji, un Gucci Benji Un Buda de un Frenzy y el Pato de un Monchi Tanto Mayachi, me ha convierto en Hitachi Espero que seas feliz y que te divierta Sé que soy muy molesto pero quiero decirte que De mí no te escapas, de esta noche no me acuerdo las palabras Soñé siempre con tener esta velada Y que tengo que contarte a ti Que de mí no te escapas, de esta noche no me acuerdo las palabras Soñé siempre con tener esta velada Y que tengo que contarte a ti Bajo por la noche cuando para el sol Busco con la luz uno por dos, baby Sengo fuerza de la nave, no mancho de... Solo por dos, baby Pado por la noche con mi ángel Sengo fuerza de la nave, no mancho de... ¡Sengo fuerza de la nave, no mancho de... ¡Sengo fuerza de la nave, no mancho de...